Sal de ahí, macho. ¿Dónde está? Eh, papá. Son cuatro años de distancia, pero han sido más los años de pocas coincidencias entre Héctor, papá, y Héctor, hijo. Y gracias a sus abuelos en Monterrey, descubrimos la necesidad familiar de que estos dos hombres grandes ya, maduros, se reencontraran. Héctor, padre, vive en España, a muchos, a miles de kilómetros, y hacía mucho tiempo que no estaban juntos, y hacía tiempo que no se hablaban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, con una gelatina. Todos estamos así. Sí, sí, sí. Pero encantado de estar aquí, de ver a Héctor, a mi hijo, y de decirle que lo quiero. Vamos. Y más que decirle que le quieres, yo sé, porque conversamos en la tarde, que también era importante darle apoyo en su opción. En algún momento tú no lo apoyaste, porque pensaste que el mundo del artista es difícil, y que lo es. Claro. ¿Tú has venido a darle tu apoyo? Siempre lo ha tenido, siempre lo ha tenido. A lo mejor a mi manera, pero siempre lo ha tenido, siempre ha estado conmigo. ¿Tú sientes que no se lo ha sabido expresar? Es probable que no se lo haya expresado como él lo haya necesitado, pero siempre ha estado ahí. ¿Y cómo se lo dirías esta noche? Ahora, pues, diciéndole que estoy feliz de verlo, que se me hace fantástico, que es ahora ya un hombre, y que estoy encantado de que se haya subido al tren que él quería, y que espero que de aquí en adelante no se baje. ¿Y qué le respondes tú? Te extraño mucho. Estoy feliz, feliz como no tienes idea. Me vas a escuchar cantar por primera vez aquí. Muchas gracias por estar aquí, papá. Te amo. Nunca ha estado contigo en un escenario cuando tú cantas. Esta va a ser la primera oportunidad, y sé que es un anhelo tuyo. Sí, 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 y aparte es un sueño hecho realidad. Muchas gracias por estar aquí, papá. Muy bien, prepárate, concéntrate, que la emoción no te invada. No, no, no va a salir mejor todavía, estoy seguro.